Este es el tiempo bello, piense usted todo lo que el Señor nos regala en un momento de estos, es algo grandioso Bueno hemos comentado sobre como Dios venció, como Dios en su infinita sabiduría venció la gran mentira La gran mentira es una falsa alternativa El enemigo malo nos dice, tienes que escoger, vas a ser obediente a Dios, que no te ama, que es envidioso O vas a ser feliz haciendo lo que a ti te parezca Es una mentira, es una mentira que se apoya en una espantosa blasfemia contra Dios ¿Cómo vence Dios esa gran mentira? Dios la vence en tres pasos El primer paso se llama Moisés La ley de Moisés con toda su claridad sacude nuestro ser e impide que caigamos en el cinismo Cinismo que se expresa especialmente cuando una persona intenta ahogar su conciencia Y como la quiere ahogar, diciendo yo estoy orgulloso de pecar Bien lo dice el Salmo 14, para los que están escribiendo Hay gente que está tomando apuntes En general los que toman apuntes me caen bien Los que no toman apuntes no digo nada, no voy a... Mejor me quedo callado Entonces el Salmo número 14 Dice el necio para sí, no hay Dios No hay Dios Entonces el cinismo es tratar de ahogar la voz de la conciencia Me siento orgulloso de lo que he hecho Esa proclamación de orgullo, el orgullo de pecar Es una manera de intentar asfixiar la voz de la conciencia Contra ese orgullo Pride en inglés Contra ese orgullo Está Moisés sacudiendo Declarando que es bueno lo que es bueno Y es malo lo que es malo Lo que es bueno es bueno Aunque nadie lo practique Y lo que es malo es malo Aunque todo el mundo lo haga Ahí está Más claro no lo puedo decir Te lo repito Lo que es bueno es bueno Aunque nadie lo haga Y lo que es malo es malo Aunque todos lo hagan Eso es lo que logra Moisés Pero Moisés no logra la solución completa ¿Por qué? Porque Moisés me cuenta, me informa, me ilumina Pero no me da la fuerza ¿En dónde encuentro esa fuerza? La encuentro en Jesucristo Porque en Jesucristo encuentro Un amor Un amor abundantísimo Un amor Un amor que rebasa Un amor inexplicable Hay tantas escenas de amor de Cristo En los evangelios Que uno se queda asombrado Pero especialmente se nota ese amor En la manera como él trata A los últimos Es decir, a los pobres A los leprosos A los pecadores A los marginados A los extranjeros A los maltratados A esos Cristo les da Particular atención Particular amor Particular ternura ¿Quiénes eran excluidos en la época de Jesús? Por ejemplo, los leprosos Eran excluidos Jesús Se encuentra con un leproso Que le ha oído predicar La palabra de Cristo Es tan elocuente El leproso ha oído predicar a Cristo Pero el leproso quiere saber Si Cristo va a pasar De las palabras a las obras Y entonces Aunque sea en la distancia Le dice a Cristo Si quieres Puedes limpiarme Y Jesucristo No solamente le dice Sino que se acerca Toca Al leproso Y le dice Quiero Y en el momento En el que Cristo dice Quiero Se sana ese leproso Eso es tan hermoso Es un amor Sobreabundante Es muy importante Tener en cuenta Que Jesucristo Y esto lo dice el Papa Con mucha claridad Jesucristo No tiene Asco De nadie Te lo repito Te lo repito Lo sigo repitiendo Vuelvo y repito Jesucristo Jesucristo No tiene Asco De nadie Cuando uno Ha cometido Pecado Sobre todo Pecado Grave En ese momento Uno se Auto excluye Porque uno Se siente Sucio Uno siente Repugnancia De uno mismo A pesar de que Haya estado En un desfile De orgullo Me enorgullezco Por dentro La persona Siente muchas veces Repugnancia De sí misma Jesucristo No siente Asco De ti Es un amor Abundante Luego hemos visto Otro punto La palabra De Cristo Tiene una cualidad Única Él te habla Afuera Y te cambia Adentro Es como si Te estuviera Predicando A la vez Adentro Y afuera Es algo Sorprendente Es algo Único Es algo Maravilloso Y hemos visto Otra realidad También de Cristo Este Cristo Que nos Habla De esta manera Y este Cristo Que nos ama De esta manera Nos ha dado La llave Nos ha dado Su secreto El secreto Es la unión Con el Padre Y Cristo Nos ha dado Por decirlo así Un pedacito De su corazón Con el Padre Nuestro Hasta ahí vamos Sigamos a partir De ahí Es aquí Donde tengo Que recordar Una historia Esa historia Es La de un matrimonio Este es un matrimonio Extranjero Ellos son Católicos De un país Muy lejano Tal vez Para muchos De nosotros La India Ellos son Católicos Un matrimonio Que pasó Por muchas Dificultades Empezando Porque una Gran parte De las familias De ellos No eran De la iglesia Católica Pero este matrimonio Pero este matrimonio Ha logrado Vencer Muchas Dificultades Me pongo A hablar Con ellos Y se me Ocurre una Pregunta Yo a veces Soy como Un niño Preguntón Se me Ocurrió Una Pregunta Después De que ya Iban llegando A sus Treinta Años De matrimonio Le pregunto Cuál es El secreto De ustedes Usted Que le Recomendaría A una Pareja Que estuviera Empezando Como es Posible La Perseverancia En el amor Y entonces Toma la palabra Este señor Y me dice No es Difícil Permanecer En el amor Cuando uno Se sabe Amado Que bonita Una frase Muy bonita No es Difícil Perseverar O permanecer En el amor Cuando uno Se sabe Amado Pero como Yo soy Terco Le volví a Preguntar Y usted Como se Ha sabido Amado Le pregunto A este señor Que ya vi Que me había Dado esa Confianza Usted Como se Ha sabido Amado Y me Dice Él Porque en Los momentos Más Difíciles Donde Yo no Tenía Casi Nada Para ofrecerle A ella Ella estuvo Junto a mí Ella me Siguió Apoyando Ella me Siguió Amando Por eso Sé que de verdad Me ama Que ella Me amara Cuando yo Tenía Juventud Fuerza Belleza Esa belleza Que tiene La juventud Es fácil De explicar Pero cuando Me dio Una enfermedad Extraña Que los Médicos No sabían Que era Cuando estaba Tirado En una cama Cuando yo No podía Casi Ni hablar Del dolor Y la debilidad Quien sabe Que le dio A ese Hombre Cuando yo No podía Casi Ni hablar Cuantas Noches Pasó Ella Junto A mí Cuando Yo No podía Darle Nada Ella Me estaba Dando Todo Por eso Sé que Me ama Y es Fácil Permanecer Amando Cuando Uno Se sabe Amado Oye Oye Que profundidad En esas Palabras Esas dos Frases De ese Hombre Me parece Que nos Ayudan A entender Lo que Vamos a Comentar Ahora Sobre el Final De la Vida De Cristo Y sobre El Regalo Del Espíritu Santo Como Revelación Suprema De la Misericordia Del Padre Las dos Frases Son estas Cuando Uno Se sabe Amado Es fácil Seguir Amando Esa 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 Y la Segunda Cuando Yo No Podía Darle Nada Ella Me Siguió Dando Todo Porque En un Momento Dado Yo Nunca Supe Que Enfermedad Era la Que Le Había Dado Pero En un Momento Dado Parece Que Este Señor Estuvo Como Al Borde De La Muerte Y Él Dice Estaba Tirado En Una Cama Casi Ni Podía Hablar Estaba Muy Débil Y Ahí Estaba Ella Que Muestra Esto Esto Muestra Que El Amor Que Necesita El Corazón Humano Es Ese Amor Es El Amor Que Soporta La Prueba Jesucristo Le Tiene Un Nombre A Ese Amor Jesucristo Lo Llama Amor Hasta El Extremo Porque El Amor Cuando Hay Gusto Cuando Hay Caricia Cuando Hay Intimidad Por Ejemplo Cuando Hay Reciprocidad Ese Amor No Es Tan Difícil Pero El Amor De Cristo El Amor Extremo Es Como El Que Mostró Esa Mujer La De Ese Matrimonio De La India Ese Es El Amor El Amor Extremo Y La Gran Pregunta La Gran Pregunta Que Flota En Tu Corazón Y El Mío Es Hay Alguien Que Me Ame Así Es Muy Fácil Que Alguien Te Ame Si Eres Jovencita Si Tu Piel Es Bella Es Fácil Que Alguien Te Ame Es Muy Fácil Que Te Amen Así Pero Nunca Vas A Estar Segura De Si En Realidad Te 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 Ame Es Muy Fácil Que Te Amen Así Eres Muy Joven Tienes Tu Piel Preciosa Tienes Tus Ojos Bellos Tienes Tu Cuerpo Atractivo Así Es Fácil Que Te Amen Aunque Nunca Sabrá Si De Verdad Te Aman O Solo Te Desean Pero El Amor El amor Por el Que Estás Preguntando Querida Amiguita El Amor Que En El Fondo Tú Estás Esperando El Amor Que Tú Quisieras Tener Es El Amor Que Quiera Estar Ahí Cuando Tú Puedas Dar Muy Poquito O Casi Nada Ese Es El Amor El Amor Grande El Amor Verdadero El Amor Que Nuestro Corazón Reclama Es Cuando Yo Esté En Problemas Me Vas A Seguir Amando Si Yo No Te Puedo Dar Todo Lo Que Te Doy Me Vas La Pregunta Que Flota En El Corazón De Todos Especialmente De Los Jóvenes Y De Las Jóvenes Ese Es El Amor Esa Es La Pregunta Que Tú Estás Buscando Esa Es La Gran Pregunta Cuando Yo No Pueda Dar Mucho Cuando Yo No Pueda Dar Tanto Me Vas A Seguir Amando hermanos es aquí donde esta predicación podemos decir que se bifurca y toma dos caminos porque por un lado aquí hay una tremenda enseñanza especialmente para nuestros jóvenes y especialmente en la manera de escoger su relación de pareja y segundo es aquí mis hermanos donde también tenemos que encontrar una tremenda lección una gran lección sobre quien es Jesucristo y como nos ha amado detengamos un momento en cada uno de esos dos caminos de esa bifurcación primera pregunta o primer punto que es como un paréntesis en esta predicación esa primera pregunta es sabes escoger tu pareja y te voy a ayudar con lo que estamos comentando aquí si tú quieres escoger tu pareja no te preguntes simplemente me gusta mucho le gusto mucho nos gusta compartir vamos a los mismos sitios nos reímos mucho do we have a lot of fun la pasamos bueno esas preguntas son muy fáciles de responder sobre todo si eres jovencita si eres jovencito es muy fácil responder eso porque si eres joven tu cuerpo gusta porque si eres joven tu risa gusta porque si eres joven bailar contigo debe ser delicioso porque si eres joven ir a un paseo contigo debe ser espectacular esas preguntas son fáciles de responder pero son tan fáciles de responder que no responden nada son preguntas que no responden nada la gran pregunta no es esa la gran pregunta es este hombre para el caso de las mujeres este hombre estará conmigo cuando yo no pueda dar tanto esa es la gran pregunta si yo un día estoy mal que va a pasar con nuestro amor si yo un día empiezo a marchitarme porque toda belleza es como hierba del campo dice la sagrada escritura si yo un día empiezo a marchitarme que va a pasar con nuestro amor quien va a estar ahí quien me va a amar en ese momento así que ese es un buen criterio para escoger pareja un muy buen criterio esto vale también para los hombres usualmente las mujeres aunque eso cambia le dan un poquito menos de importancia a lo puramente físico pero también los hombres deben preguntarse eso porque los hombres también pasan o pasamos pero bueno estamos hablando del caso de quienes forman un hogar los hombres también pasan por sus crisis muchas crisis y muchas dificultades yo he visto acabarse matrimonios por temas de dinero usted no está ganando mucho mi vida se ha vuelto aburrida estoy cansada de no encontrar el nivel de vida que yo quisiera el nivel de diversión que yo quisiera hace poco un amigo me decía se acabó un matrimonio se acabó mi primer matrimonio porque mi esposa estaba en tónica de yo quiero divertirme y divertirme entonces la pregunta para ese hombre es si yo parezco aburrido me vas a seguir queriendo si yo no logro ganar todo el dinero que tú quieres me vas a seguir queriendo yo voy a hacer mi mejor esfuerzo pero si no logro ganar todo ese dinero me vas a seguir queriendo y observa una cosa cuando se celebra el sacramento del matrimonio la única pregunta que se hace a los contrayentes la única es exactamente lo que estamos hablando ahora entonces se le pregunta a ese hombre Gumercindo por ejemplo un nombre Gumercindo ¿aceptas a Hermenegilda por ejemplo? Gumercindo ¿aceptas a Hermenegilda por tu esposa? para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida y Gumercindo dice si acepto Hermenegilda ¿aceptas a Gumercindo como tu esposo? para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida y ella dice ¿todos? claro todos todos entonces fíjate como se celebra el sacramento del matrimonio para que aprendamos a valorar el sacramento del matrimonio en la iglesia católica ¿como se celebra el sacramento del matrimonio? en el fondo la única pregunta que se le hace a los contrayentes es ¿usted la ama a ella? ¿de verdad? esa es la pregunta ¿y de verdad? ¿qué significa? ¿en qué consiste que el amor sea de verdad? ¿amor de verdad es? en la pobreza y en la riqueza en la salud y en la enfermedad todos los días ese es amor de verdad o sea que la iglesia católica tiene una definición de lo que es el amor de verdad y usted mujer ¿usted lo ama a él de verdad? ay sí, sí yo yo lo amo porque yo siento no sé si son mariposas o cucarachas en el estómago yo conocí un padre que cuando las muchachas cuando las niñas le decían padre es que yo siento mariposas en el estómago vaya y purguese mi hijita entonces la iglesia no pregunta si tú sientes mariposas o cigarras lo que la iglesia te pregunta es tú la amas a ella ¿de verdad? y la iglesia tiene una definición de lo que significa amar de verdad bendita la iglesia católica eso un aplauso para la santa iglesia católica claro porque la iglesia tiene una definición de lo que es amar de verdad amar de verdad es lo que me decía un amigo padre yo la amo tanto yo pienso tanto en ella que yo no desayuno yo pienso tanto en ella que yo no almuerzo pensando en ella padre llega la noche y yo no duermo le digo pensando en ella no padre por el hambre por lo menos era sincero era sincero el hombre entonces mira la iglesia la santa iglesia católica tiene una definición de lo que es amar de verdad amar de verdad que es en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza ¿por qué les cuesta tanto trabajo decir esa parte? a ver vamos a decir todo lo que es amar de verdad amar de verdad es amar en la empezaron por la pobreza y la riqueza se empieza por la salud y la enfermedad o sea se ve que el tema de los dólares está complicado se empieza por la salud y la enfermedad estamos aprendiendo la definición del amor y luego volvemos a Jesucristo para que se vea como el nos amó de verdad y como su amor de verdad es amor hasta la cruz eso es lo que queremos ver y como el amor de la cruz de donde brota la sangre en donde están las llagas es amor de verdad para allá vamos pero esto hay que ir pasito a pasito entonces definición de amor de verdad según la santa iglesia católica triunfo de cristo en el universo el amor de verdad es amor en la pero le sale todos los días sabe porque no le sale tanto el todos los días porque cuando van a decir el todos voltean a mirar al esposo todos los días a ver la última vez solo porque se nos grabe yo hago este juego y esto pero es para que se grabe para que se grabe bien amor de verdad es amor en la salud y en la enfermedad en la eso si es amor de verdad lo primero que le quiero contar es que esa definición de amor de verdad vale no solo para la pareja pregúntale a tu hija a tu hijita yo como no tuve hermanas tengo sobrinas pero yo como no tuve hermanas yo tengo un cariño especial por lo que significa esa hija que Dios te ha dado es muy lindo que Dios te haya dado hijas pregúntale a tu hija como quieres ser amada a ella y te dirá exactamente lo mismo papito mamita yo quiero que me ames en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de mi vida esa es la definición de amor de verdad que la iglesia la aplica especialmente en el matrimonio porque en el matrimonio es donde ese amor se convierte en un compromiso que incluso se puede llamar un contrato estable bueno volvamos a Cristo como nos amó Cristo así así el amigo aquel del matrimonio de la India decía es fácil perseverar en el amor cuando uno se siente amado y luego agregó esto y cuando yo casi no podía darle nada ella me seguía dando todo que linda esa mujer que linda esa esposa y por supuesto lo mismo queremos del esposo lo mismo se quiere del esposo esto no es solo la mujer esto que quiere decir que es lo que te encuentras lo que dijo ese hombre es lo que te encuentras en Romanos capítulo 8 para los que están escribiendo que son la gente que me cae bien realmente los que están escribiendo Romanos capítulo 8 que dice San Pablo en Romanos capítulo 8 la prueba de que Dios nos ama es que cuando nosotros todavía estábamos en el pecado envió a su hijo porque su hijo el bendito Señor Jesucristo es el gran regalo del amor de Dios Juan 3 16 tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna eso quiere decir amén eso quiere decir sabes lo que eso quiere decir mi hermano eso quiere decir algo muy hermoso lo que eso quiere decir es que si Dios nos ha amado de esa manera cuando nosotros no le dábamos nada porque estábamos en pecado esa es la prueba de que Dios nos ama eso quiere decir que la grande perfecta irreversible demostración del amor de Dios es la cruz de Jesucristo ese es el valor único que tiene la cruz de Jesucristo recuerda que para valorar la cruz de Cristo hay que leer Romanos capítulo 8 sobre todo ese versículo la prueba de que Dios nos ama es que cuando estábamos todavía nuestros pecados el envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados eso que significa eso significa que allí donde el amor de el se hizo máximo fue en la cruz y de que venimos hablando en esta predicación de lo que es el amor de verdad el amor de verdad entonces en donde apareció la verdad del amor la verdad del amor apareció en la cruz en la desnudez y humillación de Cristo en sus llagas preciosas en el correr de su sangre en el suspiro de su intercesión en las lágrimas de la virgen en su clamor en favor de nosotros los pecadores ahí está el amor de verdad ahí podemos ver el amor hay un lugar donde podemos ver el amor el amor no es para nosotros una fábula una ficción una suposición el amor para nosotros tiene un rostro es el rostro de Cristo crucificado no hay amor más grande dice el mismo Cristo que dar la vida por los amigos de modo que el amor ha encontrado su manifestación plena máxima irreversible definitiva en la cruz y por eso porque es una demostración irreversible y es una demostración perfecta por eso Satanás le tiene terror a este signo por eso usted que está haciendo la filmación hágale un close up por favor a esta cruz yo quiero que se vea muy bien este es el terror del infierno este este es el terror del infierno este porque porque lo que está diciendo esta cruz bendita es los amo los amo los amo los amo los amo los amo eso es lo que dice esta cruz y te digo otra cosa que es para que tiemble el demonio y para que se alegre el cristiano este amor no tiene ningún asterisco si has visto esas ofertas que salen en los periódicos o en las páginas de internet te dicen crucero gratis por las Bahamas asterisco aplican condiciones términos condiciones y no se cuantas cosas ahí el amor de Dios es un amor sin asteriscos el amor de Dios es un amor sin pero el amor de Dios es un amor que no tiene strings attached es un amor es un amor sin condiciones por eso cuando aparece la cruz el demonio sabe lo que sale aquí el demonio sabe lo que esto significa el demonio sabe que cada vez que aparece la cruz Dios está diciendo los amo pero el amor de Dios todavía lo podemos precisar mejor porque el amor de Dios es amor para todos pero el amor de Dios es amor para cada uno para cada uno o sea que esta cruz no solamente está diciendo los amo en general te está diciendo a ti te amo a ti entonces esta cruz es la conversación que Dios tiene contigo escriba eso por favor antes de que se le olvide porque usted sale de aquí se le olvida con todas esas dosis de pollo y de frijoles que usted ha comido usted se le va a olvidar estoy seguro que se le va a olvidar es importante que usted lo grabe que es la cruz la cruz es la conversación de amor que Dios tiene conmigo otra vez tengo que repetir porque no todo el mundo está escribiendo yo los entiendo no me disgusto de ninguna manera pero le diría al padre Mauricio no los vuelva a invitar entonces la cruz que es la cruz es la conversación de amor que Dios tiene conmigo esa es la cruz y como esa es la cruz el demonio sabe que cuando esta cruz se pronuncia y su luz porque la cruz no tiene sombra no 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 la cruz es el anticipo de la Jerusalén celeste donde no hay ocaso la cruz no tiene sombra cuando esta cruz se pronuncia y cuando la luz de esta cruz cae sobre ti el demonio sabe una cosa Dios está conversando de amor con él Dios está conversando de amor con ella y cuando el demonio sabe que Dios está conversando de amor contigo el demonio sabe derrota segura que no tengo nada que hacer y huye bendita la cruz se levanta la cruz y huyen los enemigos de Dios bendita la cruz bendita bendita la cruz bendito sea Dios esta es esta es la gran misericordia de Dios aquí se revela la gran misericordia te voy a decir que otra cosa es la cruz la cruz ay esto me llena la cruz es el grito de guerra bueno pero no dijo que era una conversación de amor si es una conversación de amor y es un grito de guerra es un grito de guerra porque porque es el momento en el que Dios grita a ella no me la tocas por ella derramé la sangre de mi hijo a él no me lo tocas por él ofrecí la sangre de mi propio hijo de mi unigénito por eso la cruz es un grito de guerra y por eso las huestes del infierno y todo trauma pecado o tentación que quiera asediarte de inmediato palidece se lleva la mano a la boca como dice el libro de Job y huye avergonzado la cruz es la conversación de amor que Dios tiene contigo la cruz es el grito de guerra del Señor que dice no me lo tocas con él no te metes es mío lo compré a precio de sangre con él no te vayas a meter esa es la cruz la cruz tiene un poder inmenso lo que pasa es que muchas personas no lo conocen ese es el problema el problema es la ignorancia nuestra pero la cruz es una declaración potentísima de amor potentísima de hecho es la declaración más grande y por eso a la cruz no la puede reemplazar nada por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen pongamos en las iglesias un resucitado ay Dios mío esas son mis peleas un resucitado mira en primer lugar el resucitado trasciende lo que pueden ver nuestros ojos en segundo lugar todas esas estatuas del resucitado no me canso de decirlo parecen muchachos recién salidos de un gimnasio y lo único que tienen son unas manchitas en las manos como para que uno se acuerde que fue el herido no por Dios la declaración del amor de Dios está en tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo y donde lo entregó donde 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 que diga duro que esto se está grabando donde entregó a su hijo por eso entonces la cruz no se puede cambiar por nada y de las cosas que a mi me gusta de este movimiento que se llama misioneros de Jesús de las cosas que a mi me gusta es que desde el principio desde su fundación ese movimiento tiene claro una cosa por sus llagas por sus llagas que se vean las llagas porque es importante que se vean las llagas de Cristo por la misma razón que es importante que se vea la cruz de Cristo porque las llagas de Jesucristo son una conversación de amor que el tiene contigo las llagas de Jesucristo son el grito de victoria el grito de combate con el que el dice así te amé así te amé y te digo más que más es la cruz de Cristo esto no se te puede olvidar en la vida la cruz de Cristo es la conversación de amor que Dios tiene conmigo la cruz de Cristo es el grito de combate con el que el sale a defenderme y hay otra muy bonita sabes que más es la cruz de Cristo la cruz de Cristo es el lugar perfecto del encuentro y la reconciliación porque este que te habla es un pecador por supuesto supongo que cada uno de los que está aquí también es un pecador ¿a dónde puedes ir tú? ¿a dónde puedes acudir tú? a las llagas santísimas de nuestro Señor Jesucristo ¿y a dónde voy a acudir yo pobre pecador? a las llagas santísimas de nuestro Señor Jesucristo entonces ¿en dónde nos vamos a encontrar tú y yo? en las llagas santísimas de nuestro Señor Jesucristo por eso la verdadera reconciliación entre los amigos entre los hermanos entre padres e hijos la verdadera reconciliación entre esposos sólo tiene un sitio sólo hay un lugar donde es perfecta las llagas santísimas de nuestro Señor Jesucristo es ahí mis hermanos es en esas llagas santísimas es en la cruz de Cristo donde se derriba toda barrera de odio por favor tomar nota Efesios capítulo 2 Cristo derribó con su cuerpo en la cruz el muro de odio la cruz de Cristo es el lugar de la victoria sobre el odio cosa que no es extraña si es la victoria sobre todo pecado pues es también la victoria sobre el odio y por eso el lugar donde tienen que encontrarse las parejas es bajo la cruz de Jesucristo a mí me cuesta trabajo decir no decir bajo la sombra de la cruz porque es que la cruz no tiene sombra es una cosa extraña porque no la podemos explicar ahora la cruz no tiene sombra la cruz sólo tiene luz entonces a la luz de la cruz de Cristo con ese faro bendito de su amor ahí es donde tú puedes encontrar la verdadera reconciliación si tú quieres una reconciliación de cinco minutos puedes apoyarte en tu propia y sola voluntad si tú quieres una reconciliación de cinco meses tal vez puedes apoyarte en tu sola y propia voluntad pero si tú quieres una reconciliación profunda y duradera con tu esposo con tu hija con tu hijo con tu amigo el único lugar donde hay reconciliación propia y verdadera es en la cruz de Cristo porque en la cruz de Cristo son vencidos por su orden los pecados que han tenido poder en cada uno de ustedes y suele suceder que los pecados que tienen más poder son en primer lugar la soberbia en segundo lugar la venganza y en tercer lugar el egoísmo los tres grandes pecados que dividen a las familias especialmente a las parejas son esos según he visto en mi experiencia esos tres grandes pecados son el pecado de soberbia el pecado de venganza y el pecado de egoísmo esos tres pecados mantienen divididas a las parejas y el demonio ya ustedes se imaginarán lo que hace el demonio el demonio lo que hace es aumentarte la soberbia usted sabe que hay santos que son patronos de ciertas virtudes así por ejemplo la santa iglesia católica celebra el 3 de noviembre a san martín de porres lo estamos celebrando hoy ustedes si quieren a san martín de porres poquito no o si más o menos lo conocen algunos lo conocen otros no san martín de porres es patrono en la humildad santa maría goreti es patrona de la pureza santo tomás de aquí no es patrono de la sabiduría y así sucesivamente los santos son patronos de virtudes pues resulta que los pecados parece que tuvieran también sus patronos y te voy a decir algo el patrono de la soberbia es el demonio mismo toda persona soberbia tiene que saber que se ha encadenado a un demonio y ese demonio el peor de los demonios satanás sabe muy bien hacia donde te conduce la soberbia ay Dios la soberbia madre y fuente de todo vicio de toda rebeldía y de toda perdición y la soberbia es lo que el demonio intenta meter en los hogares de manera que si tú estás de pelea con tu esposa el demonio va y se te mete aquí en el oído se te mete como un bicho aquí en este oído se te mete y te repite date cuenta como ella te desprecia date cuenta todo lo que te ha hecho date cuenta todo lo que te dijo para despertar en ti soberbia y venganza y luego ese mismo demonio va y se le mete en el otro oído a ella y le dice date cuenta como te maltrata date cuenta que no te quiere ese es el demonio ese es el demonio destruyendo los hogares creando soberbia creando venganza y creando egoísmo pero donde se destruye toda esa obra a medida que tú te acercas a la cruz de Cristo a medida que tú te acercas al amor de Cristo de que me voy a ensoberbecer yo que soy un saco de pecado de que me voy a ensoberbecer yo de inmediato se quiebra la soberbia venganza que venganza puedo reclamar yo que tal que Dios tomara venganza de mi por favor escribir salmo 130 si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir dice el salmo 130 que tal que vamos a hablar de venganza en serio vamos a hablar de venganza que tal que Dios tomara venganza de nosotros que tal que Dios cobrara en serio lo que le hemos hecho entonces la soberbia y la venganza caen y de que egoísmo voy a poder hablar cuando veo a Cristo anonadado Cristo que se ha desocupado de si mismo Cristo que lo ha entregado todo Cristo que lo ha dado todo de que egoísmo puedo hablar yo cuando me encuentro en el océano en el océano inmenso de su amor de su ternura y de su misericordia que egoísmo entonces cuando una parejita cuando una hermosa pareja que puede ser tu pareja que puede ser tu mi hermano cuando ustedes como pareja se van acercando a la cruz de Cristo y cada uno va derrotando su soberbia y cada uno va derrotando su venganza y cada uno va derrotando su egoísmo cuando tú vas derrotando todo eso sucede una cosa absolutamente maravillosa todos los obstáculos que hacían imposible o que hacían muy difícil la reconciliación desaparecen esta es la razón por la que tienen una eficacia singular los retiros espirituales de parejas porque precisamente quitando todos esos obstáculos tú te das cuenta que lo que tienes a tu lado es una gran mujer y tú te das cuenta que lo que tienes a tu lado es un buen hombre fíjese como yo soy feminista un poco dije una gran mujer y dije un buen hombre haz el favor y me cuentan esa apunte por ahí que yo soy así un poquito feminista entonces tú te das cuenta que a tu lado tienes una gran mujer una de las cosas que vamos a hacer en el cierre de oración de esta charla es que los que vienen con su pareja tienen que decirle eso tú tienes que decirle a tu esposa tienes que decirle eso y no solamente aquí sino muchas otras veces dile a ella me siento feliz de ti me siento bendecido por ti que bueno el día que llegaste a mi vida esas cosas hay que decirlas eso no es solo para el noviazgo eso no es solo para la conquista es muy importante que ustedes le digan eso y ustedes mujeres tienen que decirle eso a los hombres pero no hagan como hizo una amiga mía que hizo mi amiga le dijo a su esposo contigo me han llegado 125 kilos de bendición no o sea no hay necesidad no hay necesidad de entrar en esos detalles que cuantos kilos de bendición hombre no no es necesario eso no es necesario pero si es necesario que tú le digas a esa persona y que esa persona se sienta bendecida y tú se lo vas a poder decir cuando los tres peores enemigos del matrimonio que se llaman soberbia venganza y egoísmo caen por tierra y donde caen en la cruz de cristo en la cruz de cristo que es lo que nos revela denle el aplauso a jesús que es el que reconcilia a las parejas entonces vamos cerrando que es lo que nos revela la cruz de cristo la verdad del amor del padre la próxima vez que pongas una cruz en tu casa que es muy muy hermoso tener lugares especiales para la cruz en tu habitación hay muchachos que ponen en su habitación distintas cosas ponen un afiche por ejemplo de una cantante luego les toca quitarlo porque la cantante se suicidó no 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 se rían que verdad estamos en una crisis de suicidio muy grave se está matando una cantidad de gente y es muy triste que nuestros jóvenes ponen su alegría en tal cantante en tal actriz y luego tienen que quitarlo porque ya se mató una sobredosis de droga y se mató eso es muy triste yo por eso les digo a los jóvenes especialmente a nuestros jóvenes les digo miren amen lo que dura amen lo que vale la pena no se pongan a seguir detrás de una persona que está enloquecida por la cantidad de fama la cantidad de dinero y la cantidad de cocaína no corran detrás de esos falsos líderes entonces mis hermanos los muchachos tienen en sus habitaciones todo tipo de afiches y cosas una cruz una cruz bella y la próxima vez que tú pongas una cruz en tu habitación en la sala en tu jardín o en cualquier parte que pongas una cruz puedes ponerle debajo estas palabras así nos amó Dios así nos amó Dios cuatro palabras que hermoso que en tu casa haya una cruz por lo menos una que tenga esas palabras ahí le dejo esa idea que hermoso que por lo menos una de las cruces de tu casa tenga esas palabras bien decoradas bien bonitas que se puedan leer bien así nos amó Dios ese es el amor verdadero por eso en la cruz de Cristo ha aparecido toda la misericordia del Padre solo nos falta el último punto Cristo en la cruz nos ha regalado el ejemplo más hermoso nos ha regalado la fuente más preciosa de amor pero esa fuente tan hermosa tan bella puede llegar también a mí puedo yo también amar así claro claro romanos capítulo 5 versículo 12 claro también tú puedes amar así donde lo dice la sagrada escritura repito romanos capítulo 5 versículo 12 y que dice en ese lugar el amor de Dios el de Dios el mismo amor que llevó a Cristo hasta la cruz el mismo amor que se convirtió en escultor de su rostro cuando absolvía nuestros pecados el mismo amor que se convirtió en potencia de su voz para exorcizar al universo según las palabras del mismo Cristo ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo ese mismo amor ese 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 es el que Dios te da y eso se llama efusión del Espíritu Santo es tanta tanta pero tanta la caridad de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo es tanta que Él no solo te ha amado en las dimensiones que he tratado de expresar no solo te ha amado así sabes lo que ha hecho sabes lo que ha hecho te ha dado la capacidad de que tú también ames así es impresionante lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo voy al Padre eso dice Jesús y en Juan capítulo 17 dice te pido te pido Padre que los ames a ellos con el mismo amor con que me amaste a mí antes de la creación del mundo para mí esa es la súplica más más de todo lo que pudo decir Cristo en esta tierra no sé esa es la que me sobrecoge la que me asombra la que me deja abismado en gratitud y me humilla por tanta belleza por tanta hermosura Jesús dice quiero que los ames con el mismito amor con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo por eso Cristo pidió para ti el don del Espíritu Santo cuál es la garantía de que tú puedes recibir el don del Espíritu Santo ah que yo me he portado bien ay sobre todo no la garantía de que tú puedes recibir el don del Espíritu Santo está solamente en las palabras de Cristo es decir Dios Padre Papá Dios te regala el don del Espíritu Santo solo porque el Hijo se lo pide y el Hijo se lo pidió y el Hijo se lo pidió en Juan capítulo 17 te pido que los ames con el mismo amor con que me amaste a mí antes de la creación del mundo y el Padre lo cumplió Romanos capítulo quinto el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado entonces cae el Espíritu Santo entonces viene el Espíritu Santo sobre ti y el Espíritu Santo es agua que hace una fuente aquí ya entramos en la poesía y esto es poesía porque normalmente es la fuente la que da agua eso es lo normal no la fuente da agua pero sabes lo que es el Espíritu Santo es agua que cayendo sobre ti hace una fuente ah que tal esa poesía eso no me lo invento yo eso lo dijo Jesús el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente que salta hasta la vida eterna normalmente en esta tierra las fuentes dan agua pero resulta que el Espíritu Santo es agua que se vuelve fuente o sea que el Espíritu Santo llega a ti el Espíritu Santo llega a ti como una lluvia el Espíritu Santo llega a ti como un río que se hubiera desviado es un río que cae desde lo alto y el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios y el Altísimo consagra su morada y teniendo a Dios en medio no vacila porque Dios la socorre al despuntar la aurora dice el Salmo el correr de las acequias el correr de los arroyos Dios lo que hace tú sabes lo que es una acequia un arroyo bueno una acequia es como un arroyo artificial para regar un terreno y que es lo que hace Dios de sí mismo porque así lo anunció en el profeta Joel de sí mismo Dios ha sacado una acequia de la abundancia de amor que es él en sí mismo Dios ha derramado sobre nosotros esa gracia por eso dice el profeta Joel según la Biblia en algunos casos está Joel 3 y en otros Joel 4 derramaré de mi espíritu sobre toda carne Dios hizo una acequia Dios hizo una desviación Dios sacó un poquito de su propio amor para dejarlo caer sobre ti y ese abismo ese diluvio nuevo que no es diluvio que mata sino diluvio que vivifica que no es diluvio que destruye sino diluvio que reconstruye ese nuevo diluvio de amor se llama Pentecostés y ese Pentecostés ese nuevo diluvio de amor empieza por caer sobre ti como gotas como gotas experiencias de un amor que tú no puedes explicar amor que produce un gozo que está más allá de las palabras por eso no tiene nada de extraño lo he dicho y lo repito con gusto no tiene nada de extraño el don de lenguas nada es extraño en el don de lenguas porque el don de lenguas es simplemente la respuesta de un corazón que está siendo demasiado amado y que no logra poner en palabras todo lo que está viviendo es apenas natural el don de lenguas en medio de lo sobrenatural que es claro entonces Dios ha hecho una especie de operación quirúrgica en su ternura inenarrable y por la súplica de su propio hijo a quien él le había mandado que suplicara esos son los misterios trinitarios Dios ha hecho una especie de operación quirúrgica dentro de él mismo para sacar desde la fuente eterna de su propio ser una corriente de amor que se llama efusión y esa efusión del Espíritu Santo cae esa efusión del Espíritu Santo cae sobre ti y cuando cae ese poder del Espíritu Santo tú empiezas a sentir gotas de gozo todo lo que tú llamas gigantesca experiencia del Espíritu Santo bautismo en el Espíritu Santo posiblemente son salpicaduras del Espíritu Santo es todavía muy poquito pero es lo que por el momento puedes resistir porque no puedes resistir más porque si Dios te diera demasiado te mataba por eso dijo Moisés en el éxodo no puede Dios no puede alguien ver a Dios y seguir viviendo no se puede es demasiado entonces Dios te da salpicaduras de ese torrente inmenso que cae desde la fuente misma de la Trinidad Dios te da esas salpicaduras y tú empiezas a sentir un gozo y tú dices uy esto se siente mejor que toda la marihuana uy esto se siente mejor que cualquier abrazo esto se siente mejor que cualquier fiesta esto se siente mejor que cualquier sexo esto se siente mejor que todo eso fue lo que sintió el apóstol San Pedro en el monte de la transfiguración tradicionalmente conocido como monte Tabor estamos demasiado bien aquí señor pero que bien se está aquí que bien se está aquí esto es demasiado hermoso señor esto es demasiado bello gracias señor estamos demasiado bien aquí y cuando Pedro dijo eso lo único que estaba experimentando su corazón era una salpicadura del Espíritu Santo una salpicadura le habían caído dos tres goticas del Espíritu Santo pero esas gotas lo maravilloso es que cuando caen esas gotas sobre ti tú empiezas a sentir esa alegría y por eso la gente canta por eso la gente danza por eso la gente baila para Dios por eso la gente se pone en pie bendice alaba glorifica canta levanta brazos yo todo eso lo entiendo perfectamente me parece que es natural al contrario lo que me parece que es anormal es que ya cristianos que dicen que conocen el amor de Dios y son en un sosiego y en una estabilidad son más o menos como un electrocardiograma plano ustedes me ven a mi yo quisiera aquí no sé bailar cantar danzar hablar no sé que más quisiera hacer porque es muy grande el amor de Dios y estos cristianos por eso decía el Papa Francisco en el Pentecostés del año pasado decía el Papa Francisco como son esos cristianos que cuando se trata de Dios si amén aleluya y cuando van al estadio ahí se enloquecen entonces no nos digamos mentiras amas más tu equipo que el amor de Dios así de sencillo Santa Catalina de Siena decía me haces enloquecer ella le hablaba así a Jesús como ella se sentía y sabía esposa de Jesucristo por su consagración virginal ella le decía a Cristo me haces enloquecer una mujer enamorada que lindo que es eso usted que opina de que usted hable con su hija hija y como está la relación con tu novio estable mamá lo amas mucho claramente mamá y él te ama a partir de todas las evidencias puedo decir que sí que tan convencida queda esa mamá de que esa chica está enamorada yo creo que no queda muy convencida que es lo normal cuando una chica se enamora que es lo normal y que hay de tu novio mira ella voltea la mirada se le iluminan los ojos le sale una sonrisa le brilla el cabello es más se adelgaza en ese momento es increíble es increíble porque está enamorada porque está enamorada el corazón se le acelera la piel se le pone bonita todo cambia en ella porque está enamorada entonces cuando viene el rocío del Espíritu Santo primero llegan esas salpicaduras y ahí es donde la gente canta donde la gente bendice donde la gente alaba pero lo grandioso está más allá cada gota óyeme lo que te voy a decir cada gota del Espíritu es como semilla de una fuente y tú empiezas a sentir que de dentro de ti sale amor que de dentro de ti empieza a nacer ese amor es increíble empieza a salir ese amor y tú dices pero si yo antes no podía y ahora si puedo yo antes no podía obedecer ahora si obedezco yo antes no entendía nada de la castidad me parecía ridículo eso imposible como se les ocurre y ahora amo la castidad yo antes estaba encerrado nada más en no se metan conmigo yo y mi música estabas encerrado en tu música estabas prisionero de tus audífonos eras un prisionero de audífonos y siempre estabas oyendo lo mismo y tenías que andar con las mismas cuatro bandas musicales indies por supuesto tienen que ser independientes sino como así mainstream nothing nothing for me you don't get it simply entonces tú estabas atrapado en tu música estabas atrapado en tu pequeño mundo y empiezan a hacerte amor y sabes lo que entonces sucede empiezas a ser espejo de misericordia todo ese amor que Dios te dio empieza a salirte a ti también y allá queríamos llegar y este es el final de nuestra reflexión resumen en Cristo hemos conocido todo el poder y toda la belleza de la misericordia de Dios Padre y toda esa belleza y todo ese poder no se queda afuera de nosotros como algo que contemplamos se hace nuestro por la efusión por la gracia y por el poder del Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor gracias ponte de pie sin mucho ruido vamos a empezar nuestra oración ponte de pie gracias 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 Señor gracias Jesús con la dirección de este hermoso ministerio musical vamos a seguir en oración ya no hay más descansos vamos a cantar mira nada más oiga esa melodía nada más oígala y vaya dejando que su corazón sabe lo que yo quiero le digo lo que yo quiero déjese mojar déjese mojar sí mire en serio hay un diluvio hay un diluvio perpetuo que brota de la Trinidad que quiere llegar a ti que es esa dureza tuya oye déjate mojar déjate mojar por el amor de Dios déjate mojar que te empate y prepárate porque llegó el momento más bello del día vamos a ir por el Santísimo y vamos a traer para que esté muy cerquita de nosotros el Santo entre los Santos y vamos a adorarle y vamos a amarle y vamos a confiar en Él deja esa dureza deja ese papel de que yo soy el duro ay Dios como decía por ahí algún predicador tú eres el duro ya quiero verte en un avión ya quiero verte en un avión cayendo soy el duro ay Dios ay Dios tú te acuerdas cuando ese loco pobrecito estrelló un avión de German Wings en las montañas de Francia lo estrelló así de frente un copiloto la grabación de la caja negra se conserva cuando el avión empezó a perder altura se oyeron gritos de miedo cuando estaba más abajo el avión se oyeron insultos y maldiciones contra el copiloto que iba a estrellar el avión pero los últimos segundos los últimos segundos que es lo que se oye Dios 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 todos los duros todos los resistentes cuando ya saben que no hay más que hacer ya no valen los insultos ya no valen los gritos ya lo único que vale es Dios Dios déjate empapar vamos a dejarnos vale vamos a dejarnos empapar de ese amor de Dios vamos a dejarnos llenar de ese amor de Dios y cuando te vayas otra vez a tu casa quiero que tengas una sonrisa que no te la pueda quitar nadie nadie amén esa sonrisa que nadie te la pueda quitar vamos mi gente que no te la pueda quitar